Lo que te estás perdiendo, Seba, lo que te estás perdiendo. Julio, mirá. ¿Qué pasó? ¿Con qué estás con Julio? ¿Qué es Julio? No, está buscando las cadenitas de ayer de Ligrella en la arena. Estamos al aire, Julio. Recolectando material. ¿Qué día es hoy? Yo me quedé de anoche y me quedé hasta acá. Sí, encontré dos anillos y una cadenita. ¿Bueno o billutería barata? No, me parece que vino de la playa del Cerro, llegó hasta acá. No, todo todo vara, baratísimo. Estamos con Julio Cabrera, un amigo, que mañana, sábado, presenta su espectáculo por primera vez en Andermovie, Ay, mamá, el nombre lo dice todo. Habla de un espectáculo de lo que es la relación con la madre. Madre hay una sola, menos mal que hay una sola, porque, ¿no? ¿Por dónde viene? Contame un poco. ¿Cómo anda? Bueno, nada, contarles sí que estoy muy contento de estar acá en el movie. Mañana arrancamos con una de las cuatro funciones que va a haber en febrero. Es un espectáculo que yo ya lo venía haciendo en otros lugares, pero bueno, salió... El año pasado, todo, todo el año, y ahora da el salto para el movie, que siempre decimos para nosotros los comediantes, actuar ahí es como el old traffic de los escenarios, nos encanta. Claro, entonces, bueno, nada, apostando todo este 2017 con Ay, mamá, ahí, un espectáculo donde hay mucha identificación, bueno, vos lo viste. Hablamos de todas las cosas que me pasaron a mí desde la infancia hasta los días que corren, con respecto a mi madre. Digo, pero no es solo que hablo de mi madre, sino también como la maestra, la segunda madre, y el nombre que me puso mi vieja, que por eso yo soy actor, soy comedia. ¿Vos sabías que yo me hice actor y comedia? Sí, por tu nombre. Julio Roberto se llama el amigo. Yo me llamo Julio Roberto. Saluda a todas las chicas que están ahí. Chicas, vea. Como una novela, ¿viste? Entonces yo soy actor por el nombre que me puso, me marcó. Entonces hablo un poco de eso también. Las madres a la hora de poner nombres. ¿Qué les pasa por la cabeza a la hora de poner nombres? Madres, ¿qué les pasa? Porque viste que te ponen cada nombre que vos decís. Sí. Por ejemplo, la madre que le quiere poner un nombre en la realeza europea. ¿Qué quiere que es? Isabel, la reina de Inglaterra, Juan Carlos, el rey de España. O alguna le pone postre también por el príncipe Humberto. No sé, ¿viste? Hay madres que... Bueno, hablamos un poquito de todo eso. Ahora, tú vieja, ¿se lleva un porcentaje? Porque, o sea, no sé, cobra algo por los derechos. Se lo merece. Sobre ella, sobre una hora y media. Facturaste. Se fue al Caribe. Hace semanas de vacaciones con la plata que facturó a Costilla de la Vieja, o sea. Sí. No, igual mi madre, como toda madre, por eso la identificación de toda la gente que ve a mi mamá es eso, de que se identifica con ese amor de la madre, esa sobreprotección. Y que no importa la que vos tengas, vos tenés 30, en mi caso 22 años. No importa. Viste que ella tiene que saber a dónde vas, qué haces, qué dejas de hacer. Es para siempre. Y de eso más o menos charlamos un poquito. Pero mi madre no solo por el derecho de autor. El frío, me dicen, Andy. El frío aparece, sí. Sí, sí, sí. Capaz que tiene alguna imagen ahí, pero no importa la época del año que sea, tu madre te quiere ver abrigado. Ojo, un saquito por si refresca. Viste que siempre es así. ¿Y va mucha gente con su mamá para llevarla? ¿O cómo es el público que va? Sí, ha ido mucha gente. Por ejemplo, ha ido un grupo de amigas, por ejemplo. Y después, voy a volver, voy a traer a mi madre. O al revés, ¿viste? La señora dice, voy a venir con mi hija y así viene rodando a mi mamá. Hay mucha identificación a la gente que le gusta. Es muy divertido. Es una hora y poco de stand-up. Pero también con toques un poquito más teatrales porque hay videos, hay música. La participación de ella. Es sorpresa, no lo podemos decir. Pero mi madre, ¿viste que siempre se aparece en todos lados de esa madre? ¿Viste como la de Frascarelli? Bueno, así son todas. Bueno, así que sábado de febrero, ¿a qué hora? ¿23.15? 23.15 horas ahí en AndarMovie y ya pueden sacar las entradas. Entradas por el 2.900, 3.900 o por movie.com.v. Vamos arriba, Julito. Muchas gracias. Claro, saluda a toda la gente ahí. Un abrazo. Martín, un amigo que hace años nos conocemos. Julito. Hasta alguna cosita juntos hemos hecho. Sí, la verdad que sí. Ahí te van a salir. Muy bien, señores. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Que disfrutes, Evita. A la orden.